Música Un derroche de energía e impietud interpretativo derramó el cuarteto latinoamericano en el concierto de cámara que ofreció en el Palacio Federal en el marco del Festival de Música de Morelia. Fundado en 1982, el cuarteto se ha dedicado a difundir la música latinoamericana. Está integrado por tres hermanos, los violinistas Saúl y Aarón, el chelista Álvaro Britán y por el violinista Javier Montiel, quienes hicieron gala de la afinación, precisión y perfecto ensamble que los ha llevado a alcanzar renombre internacional. Música Música Del compositor moreliano Domingo Lobato, quien fuera alumno de Miguel Bernal Jiménez, se escuchó el cuarteto número uno en Sol Mayor, Obra llena de pasajes y matices de modernidad, mezcladas en su tercer movimiento con pequeñas señales de zones y abajeños. Música 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 Del músico brasileño Francisco Mignone interpretaron el cuarteto número dos, música moderna con el estilo muy brasileño, que al cuarteto latinoamericano parece que al cuarteto latinoamericano parece que se le da de manera natural. Música 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 Para equilibrar el programa entre música vanguardista, después del intermedio siguió Verdi con una de sus pocas obras de música de cámara, de nuevo una interpretación impecable, de nuevo una interpretación impecable de los maestros Rictán y Montiel. Música Como no podía faltar el encore, regalaron al público el libertango de Piaxola. Música 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 Los asistentes disfrutaron de principio a fin el concierto de cuerdas, pero sin dejar de lado sus preferencias personales y piezas favoritas. Música 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 Al final tuvo también sensacional la pieza que tocaron para cerrar el concierto, muy bella también de Astor Piezor. Concluyó así este concierto en el que cada uno de los participantes es un solista y tiene una individualidad y su trabajo es hacer un ensamble. Con información de Sergio Guerrero, informa Cuasar TV.